y esto es subiendo como puma pero que la vaina de salón de este lado o para la calle que tocó un salsado a caro aporta lloviendo se jodió se jodió el flow de flow me dicen joe frank y ruiz vámonos que se moja la cámara pero venga acá camina camina el cháfer designado claro porque si no me va a quedar el aire ah 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 Y tú fallaste, pero yo soy HP Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Lo que pasó, pasó, ya tú Que la ruta está buena, contigo Morena Pasando, domingo, que te voy yo Que te voy yo contigo, así que prepárenle que te voy yo Mi vida me 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 La niña llegó al aire con el barrio, no puedo tocar en las penas. Solo me voy a hacer una salsa, tu mano se vuelva. Ya estuve en día en este plato de noche y se tira. Resiste, brujería, me quiero levantar para tu patria. Resiste, brujería, bruta, bruta, bruta. Resiste, brujería, me va por aquí si se va a su bebo a pilar. Resiste, brujería, me voy a hacer, me hiciste en brujería. ¡Vamos a ver qué va a ver a mi señor! ¡Vamos a ver qué va a ver qué va a ver qué va a ver! ¡Vamos a ver qué va a ver qué va a ver! ¡Vamos a ver qué va a ver qué va a ver qué va a ver qué va a ver! ¡Vamos a ver qué va a ver! ¡Vamos a ver qué va a ver! ¡Vamos a ver qué va a ver qué va a ver! ¡Vamos a ver qué va a ver! ¡Vamos a ver qué va a ver qué va a ver! ¡Vamos a ver qué va a ver qué va a ver! ¡Vamos a ver qué va a ver qué va a ver! ¡Vamos a ver qué va a ver! ¡Vamos a ver qué va a ver! ¡Vamos a ver qué va a ver qué va a ver! ¡Vamos a ver qué va a ver!